Bien compañeros, buenos días, vean que hermosa mañana acá en Otavalo, estoy en Automotores John Carr Acá en Automotores John Carr compañeros, compra y venta, cambio, comisión, alquiler de vehículos, servicio de mecánica automotriz y de grúa a las 24 horas Pero lo más importante, vean este emprendedor, de lujo compañeros Compañero, buenos días, que gusto verle a usted un gran emprendedor acá en Otavalo ¿Cómo estás? Un gusto, buen día, sí, Juan Carlos para servirle Soy el propietario de aquí de Automotores John Carr, para servirles ubicados aquí en Otavalo Estamos en la Panamericana Norte, en el sector de Carabuela Contamos con un amplio stock de vehículos, tanto nuevos como usados Todos al alcance del conocido de toda la gente que está interesada en un auto, estamos para servirles Oye compañero, es decir que la persona que nos visita acá en John Carr Tiene acceso a un vehículo garantizado, de calidad, porque pasa todo lo que es un examen mecánico Que le da la garantía que ese vehículo va a funcionar de una manera excelente No le va a dar contratiempo, si quieren unos 3, 5 años Somos el único patio que cuenta con una garantía en un vehículo usado Somos el único patio aquí en Otavalo que te da garantía en un vehículo usado ¿Por qué? Porque nos encargamos con un chequeo técnico de lo que es motor, caja, transmisiones, suspensiones El estado interior de los vehículos, tanto electrónico también, hacemos un chequeo general Oye compañeros, este reportaje lo vamos a encontrar como Automotores John Carr Otavalo, Ecuador, en las redes de YouTube, ahí pasamos a WhatsApp, Facebook Pero lo importante, a mí me interesa mucho la calidad de emprendedor Este caballero donde le ven es un emprendedor clase A Y lo importante del caso es la versatilidad como se maneja, mira Bueno compañero, yo lo invito, no es mi patio, pero me siento como si estuviera en mi casa Bienvenido Vean compañeros, este tipo de carros, vehículos para, ya sea para trabajo Mira, acá encuentras unos vehículos extraordinarios para todo presupuesto Y como te dije, son garantizados los vehículos Porque en realidad tienen la garantía de John Carrs Que es un técnico automotriz Que en realidad está, primeramente Se ajustan los vehículos a tu necesidad Y son vehículos en óptimas condiciones Entonces compañeros, para mí un placer ¿Me van a indicar algo más compañero? Bueno, ahorita estamos, por ejemplo, miren Vamos a, vamos a ese vehículo de allá Me parece lindísimo Este es un vehículo familiar Mira Lindísimo este vehículo, mira Y está, por favor Está en perfectas condiciones Bueno, si no se abre, no Está en perfectas condiciones compañeros Entonces, no, tranquilo No, y la garantía, la palabra de John Carrs Es como la palabra de mis abuelitos Así es, contamos con lo que son automóviles Con el tema de automóviles En lo que es de la línea de pequeños Tenemos también la clase de SUV Como el que ves aquí Por favor Tenemos lo que es camionetas de trabajo Ay, padre lindo Doble cabina, cabina sencilla Vamos a esa camioneta Lindísima, compañero Vea usted, ahí está Esperándole a su propietario A su nuevo propietario Mira Tenemos, por ejemplo Una doble cabina Gasolina Que la puedes ocupar Para trabajo O para la familia Como tú desees También tenemos la línea En lo que es 4x4 Para camino malo En económicos Correcto También tenemos de clase En las altas Si necesitas un poco Por favor Más de suavidad Sí, no Lindísimo Lindísimo Bueno compañeros Ahora nos vamos a dirigir A la parte técnica De la empresa Y como te digo Pues Acá Automotores John Car Lo mejor De acá Del Cantón Otavalo Es por el servicio Por la garantía Y también por los presupuestos Mira En todo caso Pues Para mí Un placer Como les dije Por favor compañeros Mira Por ejemplo Este vehículo Mira Como puedes ver Esta es una Esta es una Toyota Diesel Que igual estamos haciendo Un mantenimiento general El carro está para entrega El día sábado Tenemos que entregar Estamos haciendo Un mantenimiento De lo que es aceites Lindo Lo que es bandas de distribución Lo que es mantenimiento De baterías Y arvanes Este día sábado Está para entrega De igual manera Tenemos una camioneta de ahí Está para Ahí está Para hacer los cambios de aceite De igual manera Se va a entregar Correcto Correcto Ahora vean compañeros También hay una linda oportunidad Acá En la empresa Que tú puedes traer Tu vehículo Y acá en este taller De mantenimiento Se da Todo lo que es El mantenimiento Del vehículo Vamos a otra sección Que en realidad Igual te va a encantar Porque Así son los emprendedores Excelentes Mira Ahí está Un técnico De acá De la empresa Hola mijo ¿Cómo estás? Hola Mira Ahí está Un hermano Un compañero De trabajo Mira Está ¿Qué les está haciendo Compañeros? Ahorita estamos Haciendo la limpieza De lo que es Una culata Un cabezote De un gran butara Para montar En otro vehículo ¿Qué lindo? Tal vez haya algo más Que indicar Oye compañeros Me place a mí Proyectar a estos Emprendedores Porque son excelentes Son excelentes Este es el área Este es el área De lo que manejamos Todo el tema De lo que es La línea De mantenimiento De motores Que lindo La rectificación Como puedes ver Nosotros manejamos Maquinaria italiana Por favor La mejor calidad Que hay en el mercado Con garantía de polvo Con un terminado Perfecto Para que tengas Una compresión Igual en tu vehículo Y no tener problemas A largo plazo Por favor Vean compañeros Calladitos de la competencia Porque La competencia A veces está Para observar Y no para Para actuar Como actuamos acá Mira Esta es la sección Donde se le da El mantenimiento Especial Al vehículo Y el vehículo Queda En unas condiciones Extraordinarias La inversión De John Carr Acá En la ciudad De Otavalo Es excelente Como les dije Compañeros Este reportaje Se va para Ecuatorianos Triunfadores A mi me place Mucho Proyectar A estos empresarios Estos emprendedores Porque son Excelentes Oye compañero Le voy a dejar El canal abierto Deme su whatsapp En que dirección Está la empresa Por favor Estamos como Automotores John Carr Nos puedes buscar Por google Directamente O nuestro Número de teléfono Personal Al 098 163 1360 Y puedes verificar En la línea De whatsapp Todo el stock De vehículos Que mantenemos Por favor Y un mensaje Para todo Ese potencial De clientes Que tienen Un sueño De adquirir Un vehículo Y se les da Complicado Bueno A las personas Que se les conoce Si se les da Una línea De crédito Claro También contamos Con un plan De financiamiento Y en este nuevo año Estamos realizando Sociedades Con nuevas personas Para ver Si les podemos Dar un plan De financiamiento A 24 meses Oiga compañero A mi me place Compañeros Es una hermosa Oportunidad Trabajar Con esta empresa Porque veo Yo primeramente Un excelente Profesionalismo Mucha capacidad Mucha experiencia Y también Esa Esa química Esa energía Positiva De ver Siempre los problemas Por el lado amable Y siempre buscar La solución A todas las personas Que ingresan Acá A la empresa John Cars Acá en Otavalo Oiga compañero Alguien le dijo Que usted es un triunfador Si usted nació Para triunfar Nació para triunfar Por favor Y todos los clientes Que dan Un pasito De la puerta Para la empresa John Cars Acá en Otavalo Son un equipo De triunfadores Así es Bienvenidos Sean todos Estamos para Es que se van a ir felices Con auto Así es Que se van a echar Nos acomodamos A la gente Para intentar Cumplir con No, no, no El éxito Y yo sé que Ustedes están Para mucho más La última preguntita Compañero ¿Algún proyecto 2023? Ya te digo Avanzarnos a cubrir Con el plan de financiamiento Para no Dejarle al cliente Que se vaya Con las manos Y que se vaya Su vehículo Bendiciones Muchas gracias Suerte